A días de que se cumple el primer año de la invasión rusa a Ucrania, que desencadenó el conflicto bélico entre ambas naciones, el presidente Joe Biden hizo una visita sorpresiva e histórica a Kiev y allí reiteró el compromiso de su administración con Ucrania. Invitamos esta tarde a la internacionalista Brenda Estefan para hablar de este tema, pero quise empezar contigo, Brenda, de lo que esperaría sea la reacción del propio presidente Vladimir Putin en el día de mañana, cuando estará dando lo que es este mensaje sobre el estado de la unión, digamos, el equivalente a ese mensaje del presidente estadounidense en el caso ruso. ¿Qué espera sea ese mensaje? Es interesante el momento en el cual se da la visita de Biden, Gaby, por lo que decías. Justamente es un día antes de este importante mensaje que dará Putin el día de mañana frente al legislativo ruso y seguramente será la confirmación este viaje de lo que él ha llamado una guerra entre Rusia y el occidente colectivo. Creo que en esta visita de unas cuantas horas Biden manda mensajes claros a Putin, a los propios ucranianos que están pasando por un momento complejo después de prácticamente un año de guerra, desde luego, y a la espera de la llegada de los tanques rusos, pues creo que es un mensaje de solidaridad caluroso que busca levantar el ánimo de un pueblo y de un ejército que si bien se ha mostrado determinado, es profundamente dependiente de la ayuda de Occidente. Por supuesto, y en relación con lo que esperas también sea el mensaje, los pronunciamientos desde China, cuando ya se ha hablado de la posibilidad de que China le entregue o suministre armas posiblemente a Rusia. Así es, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha dicho que China está considerando apoyar con armas a Rusia para la guerra en Ucrania. Sin embargo, China ha reiterado que no es así, que Estados Unidos le está echando leña al fuego, aceite al fuego, y hoy el mayor diplomático chino está en Hungría y en su mensaje habla justamente de que él y otros países, digamos, los líderes de otros países como Hungría buscan la paz, que van justamente en este sentido. Los dos, las dos capitales, Washington y Pekín, están a la defensiva en sus mensajes y no pareciera que estemos cerca de encontrar entendimiento después de que Washington ha dicho que buscará mantener la línea de comunicación abierta con Pekín, pero parece que a pesar de esta línea de comunicación, la tensión después, claro, del incidente del globo espía chino, pues ha incrementado y que uno de los grandes temas sigue siendo el tema de la guerra en Ucrania y el posible apoyo que China pueda dar a Rusia, en este caso en términos militares. ¿Qué tan importante es esta visita desde el lado de la opinión pública en Estados Unidos, cuando del lado republicano ya estamos escuchando que más ayuda, sobre todo financiera, no debe llegar gratis, debe llegar con condiciones también en términos de negociaciones para la paz con el gobierno de Ucrania? Yo creo que parte del mensaje de la visita de hoy es también a la opinión pública estadounidense, se da en un momento político en donde Biden estará por relanzar muy probablemente su intención, su campaña para reelegirse a la presidencia de Estados Unidos y por un lado hay un mensaje al electorado de pues a pesar de la edad es un presidente que no tiene miedo de ir a la capital de un país en guerra, entonces creo que parte es decir estoy en posibilidades de seguir gobernando. Por otro lado desde luego ha disminuido ligeramente pues la voluntad de apoyo de la opinión pública y creo que esto busca pues revivir esa opinión pública, amalgamarla en torno al apoyo de Ucrania sabiendo que Estados Unidos ha dado 113 mil millones de dólares de apoyo a Ucrania en esta guerra, el equivalente a dos días del PIB estadounidense y pues bueno en un momento complicado para la economía de los Estados Unidos este es un tema que siempre genera polémica pero creo que Biden lo que está diciendo es estamos al lado de Ucrania, Putin no te hagas ilusiones, no vamos a permitir que ganes esta guerra y vamos a continuar apoyando y creo que es un mensaje a los otros 49 países que están apoyando Ucrania, es un bloque, un grupo de 50 países y finalmente Estados Unidos es la mayor potencia militar y el mensaje es seguimos firmes a un año de la invasión de Rusia, seguimos firmes al lado de Ucrania en esta guerra, habrá que ver cómo lo interprete Temin y qué dice Putin en el mensaje de mañana. Pues sí, efectivamente con esa pregunta iniciamos esta conversación y así cerramos. Gracias Brenda, Brenda Estefan con lo último internacionalista en relación con esta visita.